En este vídeo, siguiendo con el estudio del principio del tercio excluso que vimos en el vídeo anterior, vamos a comentar distintas pruebas que usan dicho principio. Vamos a demostrar que si se tiene que P implica Q, entonces se puede deducir no P o Q. Bueno, la prueba de partida también va a ser una prueba de la que se estudia en el tema 2 del curso de lógica, concretamente en la página 24, que es la siguiente. En fin, la premisa es P implica Q. La tenemos aquí y ¿cómo vamos a demostrar? Aquí está el principio del tercio excluso sobre P. Es decir, consideramos en la fórmula 2 que se tiene que dar o P o no P. Como esta es una disyunción, vamos a demostrarlo por eliminación de la disyunción P o no P, que nos va a quedar creado caso. En el primero se supone P y en el segundo se supone no P. Y en los dos casos hay que demostrar no P o Q. Bien, en el primer caso, una vez que estamos suponiendo P, ¿cómo se tiene que P implica Q? Por tanto, se obtiene Q por eliminación de la disyunción. Y una vez que se tiene Q, Q es la parte derecha de la disyunción que queremos demostrar. Entonces, por la segunda regla de introducción de la disyunción, ya tenemos no P o Q. El segundo caso es aún más simple. Estamos suponiendo no P, que es la parte izquierda de la disyunción que queremos demostrar. Por tanto, con la primera regla de introducción de la disyunción, pues ya lo tenemos demostrado. Bien, pues vamos a ver cómo se traduce esta prueba a Leo. Primero, la hipótesis, el P implica Q. Bueno, como siempre, antes de eso, importo la librería de tácticas, declaro P y Q como variable y abro localmente la teoría de la lógica clásica, porque B usa el principio del tercio excluso y otras propiedades de la lógica clásica en otras demostraciones distintas. Bien, empezamos. La premisa es lo que vamos a escribir. P implica Q con la etiqueta H1, o del número de igual. Y la conclusión es no P o Q. Bueno, pues aquí tenemos la conclusión. Después dos puntos iguales y empezamos. Lo primero, lo primero que tenemos es P o no P. Bueno, ¿de dónde? Del principio del tercio excluso. Aquí tenéis el EEM, es como le llaman en leer, al principio del tercio excluso aplicado a P. Bien, ya tengo el H2. Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? Eliminación de la disyunción. Eso es lo que voy a hacer aquí. ¿Qué es lo que decía la regla de eliminación de la disyunción? Pues si tengo una disyunción, A o B, y puedo demostrar que A implica C, y puedo demostrar que B implica C, entonces ya tengo así. Es decir, tengo que demostrar estas dos disyunciones. Bien, ¿aquí qué es lo que hago? Pues supongo P, esto del supongo P, lo que he puesto aquí, y le he puesto la etiqueta H3. A partir de P se tiene Q, y eso es lo que tengo aquí. ¿Y cómo se obtiene Q en este caso? Bueno, aquí era por eliminación de la implicación. Lean cómo es, cómo H1 es esta implicación, y H3 es P. Si yo le aplico H1, H3, bueno, pues ya obtengo Q. Bueno, y finalmente, se tiene no P o Q, ¿con qué regla? Con la segunda regla de introducción de la disyunción, aplicada A4. Bien, lean cómo es. E or in R, es el nombre que le han puesto, y aplicado a H4. Bueno, pues ya no tenemos exactamente traducido el primer caso. En el segundo, en fin, los números los he cambiado. Aquí está un 5 en lugar de 6. ¿Qué es lo que hago? Suponer no P. Eso es lo que he puesto en esta expresión. Y después, demostrar no P o Q. ¿Cómo? Por la primera regla de la introducción, aplicado a no P, que en nuestro caso es H5. Bien, pues ya tenemos la primera prueba, y veis que es prácticamente una traducción de la que teníamos en la transparencia. Bueno, esto también la hemos podido, a la vez que la he ido escribiendo. Por ejemplo, aquí he ido viendo cómo se iba añadiendo. Aquí se añadía H2, aquí ya se añadía H3. En fin, que se podía ir viendo. Pero como esta prueba es declarativa, lo de seguirlo no es tan importante. Está todo traducido en se tiene, se supone, se demuestra. En fin. Pero ahora vamos a intentar hacer simplificaciones, distintas demostraciones, simplificando esta prueba. Y voy a empezar a simplificar por el final. Decir, se demuestra por, eso es, azúcar sintáctica para humanos. Bueno, bastaría dejar la justificación, que aplícale la segunda, la regla de introducción de la disyunción por la izquierda a H5. Es decir, que en lugar de todo esto, pues, ¿qué es lo que queda? En lugar de estas líneas, esto lo quito. ¿Y qué es lo único que me queda? Lo único que me queda es esto de aquí. Vamos a ponerlo para que se vean los dos juntos. Está claro, ¿no? Como ha sido la primera simplificación. Ahora vamos a la segunda simplificación. Suponer y después se tiene. Eso es un lambda. Entonces, en lugar de esto de aquí, ¿qué es lo que podemos escribir? En lugar de eso se opone todo esto, ¿qué es lo que puedo poner? Lambda H5. Ya está. Bien. En la siguiente es lo mismo. Él se demuestra esta fórmula a partir de esto. Por esta demostración, basta dejar solo la demostración. Luego, en lugar de todo esto, de toda esta expresión, ¿qué es lo que nos queda? Lo que nos queda solo es esta de aquí. Siguiente simplificación. A ver, aquí estoy usando el H4, pero el H4 en realidad es que es H4 es H1 aplicado H3. Luego, aquí en lugar del H4, pongo H1 aplicado H3 y estas dos líneas la puedo quitar. Ya. ¿Veis? Aquí en lugar del H4 que tengo, H1 aplicado H3 y ya no hace falta. Y otra vez tengo, se supone H3 y después de un término. Luego, esto es un lambda. Y mirad que en lugar de se supone H3, 2.p, lo puedo simplificar y dejar simplemente lambda H3. Bueno, y todavía podemos simplificar porque el H2 que tengo aquí, el H2 en realidad, ¿quién es? es el principio del tercio excluso aplicado a P. Luego, en lugar de poner aquí H2, ¿qué es lo que pongo? El principio del tercio excluso aplicado a P. Mirad que nuestra séptima demostración ya es una demostración puramente funcional. Son funciones y expresiones lambda. Bueno, y si miramos, si intentamos comparar esto con nuestra primera, voy a ponerla aquí al lado. Nuestra primera demostración, si vamos a la primera, la tengo aquí, hombre, de la primera a la séptima, hay bastante reducción. Pero fíjense que la idea fundamental de la prueba lo tiene, ¿qué es lo que me están diciendo? Elimina la disyunción. En el primer caso, lo que tiene que hacer es introducir el resultado de aplicar H1 a H3 y en la segunda lo que tiene es que introducir por la izquierda el H5. ¿Veis? Todo esto de aquí, esta expresión que es aún unas pocas líneas, pues la hemos reducido a estas tres líneas. Pero todavía lo podemos seguir. Y lo que digo, esa simplificación, si la comparáis con esta de aquí, bueno, pues aquí tenemos la esencia de la demostración. Bueno, aquí hay mucho para el consumo humano, pero la esencia de la demostración está en la parte derecha. Y si os dais cuenta, bueno, pues aquí está esa esencia. ¿Podemos seguir simplificándola? Sí. ¿Cómo? Hombre, podríamos, os voy a comentar esto de aquí, decir al sistema que busque en la librería de lemas que tiene. Y lo busca y encuentra uno, dice, es, puedes usarlo con NOT OR OF INC aplicado a H1. Bueno, les he comentado aquí, les comento este y, bueno, ya tengo la demostración. Pero, ¿qué es lo que dice ese lema? El NOT OR OF INC es exactamente el que estamos escribiendo. Bueno, pone A y B en lugar de P y Q, pero es exactamente el mismo. Bien, una cuestión. ¿De dónde viene este tipo de nombres? Fijarse, vamos a ver, porque esto tiene también unas, lean hay unas reglas mnemotécnicas a la hora de nombrar los lemas. Por ejemplo, ¿de dónde viene el nombre? Pues fijarse, el NOT OR es porque esto es una negación y una disyunción. El OF es lo que separa la conclusión de las hipótesis. Y en las hipótesis, ¿qué es lo que tengo? Una implicación. Por eso es la justificación del nombre que se ha elegido. Pero, además del nombre, vamos a hacer otra cosa. Vamos a ir a donde está la demostración en lean de este lema. Para eso, escribo escape punto y aquí tengo la demostración. Bueno, esta demostración que en realidad usa lo de ser decidibles, de estar en lógica clásica. Pero, en fin, mirad cómo es la demostración. Es si, ah, podemos a partir de esta demostración construir una nueva. Pues sí, mirad, esta es, se lo quito, la novena demostración. Mirad que aquí, ¿qué es lo que estoy diciendo? Fijarse en la séptima. Lo que estoy diciendo es, sí. Y ahora pongo, H3 es una prueba de P. Si H3 es una prueba de P, entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? En el caso positivo. Entonces, POR en RH1H3. Eso es, en el caso positivo. Y en caso contrario, pues en caso contrario, ¿qué era? OR IN LH5, claro. Pero es que, en caso contrario, H3 sería una demostración de novena. Bueno, veis que esta es más corta. Es corta, pero esencialmente, pues casi, casi, es esta de aquí. Lo que pasa es que ha usado que hemos, en lugar de la regla de eliminación, el constructor, sí, entonces y en caso contrario. Bien, vamos a ver ahora una demostración, en fin, hemos hecho declarativa, funcional, con las librerías y ahora vamos a intentar hacer una demostración aplicativa. Entonces, empiezo con BKIN, esto es lo que tengo que demostrar y en la aplicativa el uso del tercio excluso se hace por la regla de, por casos, le digo, voy a hacerlo por casos y distinguiendo casos según P. Y a la hipótesis le voy a llamar, y a la hipótesis le voy a poner la etiqueta H2. Mirad, cuando ejecuto esta táctica, el objetivo se mantiene, pero me va a dividir dos casos. En el primer caso, mirad que ahora hay dos objetivos, en el primer caso está suponiendo P y en el segundo caso está suponiendo no P. Y en los dos casos está usando la etiqueta H2, que era lo mismo que pasaba aquí, que en los dos casos está usando la etiqueta H3, que puede ser P o no P. Bien, bueno, entonces, divido los dos casos en el primer caso. Bueno, pues en el primer caso estoy suponiendo P. Bien, ¿cómo lo puedo demostrar? Hombre, yo veo que, en fin, pienso, digo, hombre, lo puedo hacer si tengo Q, el no P o Q, digo, si tengo Q. ¿Eso es si tengo Q, cómo es? Por diciendo que voy a introducir en la dirección el término de la derecha. Bueno, me dice, vale, pues me tiene que demostrar Q. ¿Y Q cómo lo demuestro? Pues aplicando H1 a H2, exactamente aplicando H1 a H2. El segundo caso, bueno, pues este, exactamente, introducí en la disyunción, pero ahora en la izquierda usando H2. Bueno, y podemos simplificar, hombre, esto de aplicar y después, exactamente, estos dos pasos los puedo poner en uno. Porque lo que aplico, el orin, lo aplico directamente y ya está. Bueno, y veis que esta también refleja muy fácilmente lo que estamos haciendo. Entonces, por caso en P, el primero aplica la implicación, introduce en la derecha y el segundo, introduce en la izquierda. Bien, vamos a ir ahora a las demostraciones automáticas. Bien, si le digo que me dé pista, me dice eso. Puede intentarlo de dos formas. Bueno, intento la primera, funciona. Intento la segunda, también funciona. Bien, me acabo de dar cuenta que hay una estrategia, que son trece demostraciones. Bien, pues ya hemos terminado las demostraciones. Esto lo tenéis en el repositorio. Este es el repositorio donde estamos escribiendo Lógica con Leo. Lo que hemos escrito es el apartado 264 y también tenéis un enlace a la sección, que lo he abierto aquí. Aquí tenéis un enlace a la sección donde podéis experimentar lo que hemos estado haciendo. Aquí tenéis las demostraciones. Bueno, y podéis seguirlas. Veis que también se puede ir siguiendo. Y aquí, bueno, los dos objetivos. En fin, exactamente como lo hemos hecho. Y eso es todo por ahora. Y aquí, bueno, los dos objetivos.